¡Gracias por ver el video! ...en otras personas la responsabilidad de estos actos y desde aquí exigimos como movimientos y como ciudadanía que esto se investigue bien y que salgan los verdaderos culpables. Es por eso que como movimiento ciudadano llamamos un poco a la ciudadanía a que no mire a otro lado, a que participe junto con nosotros y con nosotras y con los familiares y amigos en todas las movilizaciones que va a haber a partir de hoy, como puede ser una sentada esta tarde a las 8. ...es que no se han dado nada y se han dado nada para que no se han dado nada, pero no se han dado nada. de la política, que eskatu no hay diskiogu asteco y departamento. Eran zunkizunak eskatzera, euren eran zunkizunak nahi ditugula, y esto no se puede hacer hasta que atzilo que no se puede hacer. En este caso, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada y no se puede hacer nada. Estamos hoy aquí porque lo que queremos es que ya vale, demás tarea, que estemos trasladados. Como sociedad no queremos huir en este miedo, queremos salir a la calle, queremos renunciar, queremos reír, queremos mostrar y hacer lo que nos dé la gana sin estar pendientes a alguien en su casa y nunca ha pasado. Queremos además pedir responsabilidades con el que ha pasado, todo lo que va a ser agotando por un mal caso. Queremos pedir responsabilidades a Ares, a su departamento, que no sé si decir que se termine con la adjudicción de las grotas de Roma, pero no solo de las grotas de Roma, que es una arma y otra estrategia que hay contra el fondo, en la que no podemos decir que van a igual, y queremos que la ciudadanía no mire hacia otro lado. Queremos que nos mire, que mire lo que ha pasado, que salga a la calle. Para eso, como asamblea organizada desde colectivos y ciudadanía, ya vamos a participar esta tarde a las 8 en la provincia de Valdiru, en una asentada. Además, estamos con la familia, con ellos, y mañana, a las 8 y media de la tarde, pues también animamos a que la gente participe, y tenemos también nuestra responsabilidad como ciudadanos. Nosotros no nos vamos a ir. Solo para el vídeo ha mandado el ch様, jugaremos con la distancia. Igualmente. Corazio greed se está jopando en esta Repechia. Valdiru inoxicios. Male dünya custodía Corazio biodiguril Corazio No digáis, no digáis apartarse, por favor. No digáis, no digáis, no digáis, no digáis. No digáis, no digáis, no digáis. No digáis, no digáis. No digáis, no digáis. No digáis, no digáis. No digáis.